Seguimos con más informaciones. Dirigentes del PRO están reuniendo firmas para poder inscribir legalmente, digo, este movimiento o partido político para que de esta forma quede legalizado para las próximas elecciones municipales del año 2012. Las inscripciones las destacó el principal dirigente de este movimiento en San Felipe. Necesitamos en el Distrito 11 entre la provincia de Los Andes y San Felipe 1.500 firmas para llegar candidatos a concejales y alcalde en este distrito y nos ha ido bastante bien. Estamos colocando mesas en Los Andes a partir de la semana pasada. Hemos recolectado en Los Andes alrededor de 50 firmas en dos días y eso es bastante positivo. Necesitamos recolectar firmas hasta el 31 de octubre de este año para poder llevar candidatos a concejales en toda la tinta región. ¿Ya están buscando candidatos para el Ramón? Sí, efectivamente ya tenemos varios líderes locales, varios dirigentes sociales que se han acercado en nuestra provincia. En Los Andes, por nombrar uno, Erich Keller, un asistente laboral que trabaja en la inspección del trabajo, que es un líder natural del progresismo en Los Andes. Rolando Stevenson por el PRO no lo vamos a llevar. Rolando Stevenson sí va a ser un candidato alcalde independiente, porque él no quiere ir como apegado a un partido político. Lo ideal es que sea el candidato a la oposición dentro de San Felipe. Y ahí estaremos apoyándolo 100%. ¿Tendrían que tener listos los nombres ya para... Nosotros estamos el fin de semana pasado en Santiago, se hizo un encuentro de líderes a nivel nacional. Alrededor de 500 personas de todo Chile llegaron a este encuentro, que estuvo todo el día. Y acá en el de la provincia llegaron alrededor de 10 personas que quieren ser candidatos en todo el distrito. Eso sí que nosotros como PRO vamos a llevar el candidato alcalde. La única comuna que tenemos visto es Catemo, con la concejal María Sancho. Ahí vamos a tener toda la fuerza de la provincia de San Felipe en la candidatura del alcalde por Catemo, la María Sancho. ¡Gracias! ¡Gracias!